Bienvenidos a la revisión de las respuestas sugeridas de la lección 56 de nombre ahorro compartido. Para resolver el primer problema tendremos que establecer la relación. Dice que por cada 10 dólares que gana envía 6 a su familia o también lo pueden manejar que manda 6 dólares a su familia por cada 10. Cualquier orden que ustedes utilicen es correcto. Me voy a quedar con el primero. Bueno, nosotros tenemos que saber cuánto envió después de haber ganado 300 USD, es decir 300 dólares. Si nosotros establecemos el doble, 10 por 2 son 20, estamos recordando cómo obtener dobles, cómo obtener triples, de acuerdo a lo que ya trabajamos en la lección pasada. El doble de 10 es 20 y el doble de 6 son 12. Entonces nosotros ya tenemos esas cantidades. Si en vez de sacar el doble de la cantidad inicial, sacáramos el triple, tendríamos 30. 10 por 3 son 30, 6 por 3 son 18. Nosotros nos podríamos ir avanzando de 10 en 10, pero probablemente nos tardemos un poco. Entonces vamos a establecer más relaciones. Queremos obtener 300 dólares y solo llevamos el conteo de 30. Estableciendo la relación entre el 30 y el 300, el 300 es 10 veces más que el 30. Bastará entonces con multiplicar 30 por 10 para obtener este número. Si multiplico 30 por 10, me dará un total de 300, que es la cantidad que necesito saber para observar cuánto mando a su familia. 300 es 10 veces más que el 30, el resultado que necesito aquí va a ser 10 veces más que el que tengo previamente. Entonces 18 por 10 son 180. Este sería nuestro primer resultado. Ganó 300 dólares y mandó 180 a su familia. Hay distintos métodos para llegar al resultado. Por lo pronto estamos trabajando estas relaciones de proporcionalidad. Para el problema número 2 es más complejo porque no solamente tenemos una relación de proporcionalidad, sino 2. Primero dice que cada 5 pesos que gana, ella ahorra 3 y se queda con 2. Ahora, cada vez que esta cantidad va aumentando hasta llegar a 12 pesos, ella le envía 7 pesos de ese ahorro a su mamá. Ahora, son dos procesos que vamos a realizar por separado y necesitamos obtener primero el dato de cuánto ahorró cuando ganó mil pesos. Nuestra meta será llegar a mil pesos y para eso vamos a buscar dobles, triples, cuádruples, etc. No necesariamente tienen que seguir el orden que yo siga, es uno de los ejemplos. Lo que tienen que cuidar es que hayan seguido un proceso similar, aunque no es el único para obtener el resultado. Si multiplico 5 por 2, es decir un doble, me va a dar como resultado 10, entonces también será el doble de 3. Si ella gana 10 pesos, va a ahorrar 6, pero necesitamos 1000, todavía no llegamos. Si yo multiplico ese 10 por 10, me va a dar 100 y en vez de 6 voy a tener 6 por 10, 60. Ahora, vamos con lo que sigue. Ya solamente le falta un 0 para que logremos llegar. Nuevamente vuelvo a multiplicar por 10, 100 por 10 nos va a dar como resultado 1000. Ahora, 60 por 10 nos va a dar como resultado 600. Ahora sí ya tenemos el dato que nosotros queríamos obtener. Ya coincide 1000 pesos que ganó con los 1000 pesos que ganó y de esos 1000 pesos ella ahorró 600 pesos. Este es el mismo dato que necesitamos obtener de este lado. Hay diferentes maneras. Vamos a obtener el doble de 12. 12 más 12 son 24. El doble de 7 son 14. 12 por 3 son 36. Ahí estaríamos obteniendo un triple. 7 por 3 son 21. Para obtener un cuádruple, 12 por 4 son 48. 7 por 4 son 28. Vamos a obtener un quíntuple para ver si encontramos una relación directa con este 600. 12 por 5 son 60. Y 7 por 5 son 35. Es momento de establecer una relación entre el 60 y el 600. El 600 es 10 veces más que 60. Por lo que si multiplico 60 por 10 me va a dar 600. Y si multiplico 35 por 10 tendré como resultado 350. Como ahorró 600 pesos, el dinero total que le va a mandar a su mamá son 350 pesos. De acuerdo con lo que trabajamos en su libreta, las respuestas quedaron de la siguiente manera. Miguel enviará 180 dólares a su familia. Mientras que para el problema 2, Luisa ahorró 600 pesos y envió 350 a su mamá. Espero hayan podido obtenerlos sin mucha dificultad. Nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!